¿Qué es el periodismo ciudadano? Quería con todo orgullo y placer que somos los oficios que hemos hecho un pedazo de trabajo con el periodismo ciudadano y hemos demostrado que es muy poderoso. Pero hay gente que dentro de la euforia de la revuelta y la caída del régimen de Mubarak, que es lo que es la caída superficial, digamos, del régimen de Mubarak, piensan que en las redes sociales ha hecho todo. Pero realmente no es así. Lo que ha hecho todo es salir a la calle. Son las huelgas laborales, son las manifestaciones por todas partes. Y entonces, lo que tenemos que hacer es llevar el mensaje, porque cualquier revolución necesita movilizarse, que salga mucha gente a la calle y coordinarse. Y para poder hacerlo necesitamos comunicarnos bien. Y para podernos comunicar hay que usar las mejores herramientas que hay. Ahora mismo las redes sociales son adecuadas, pero a la vez tenemos en Egipto unos 40% que son inalfabetos, entonces ni siquiera saben usar un ordenador. Y de los que sí saben usar un ordenador, pocos están acostumbrados al tema de redes sociales. Pero el periodismo ciudadano es mucho más grande que redes sociales. El periodismo humano puede ser básicamente gente con móviles normales y corrientes, con una cámara que graban algo y por el bluetooth van mandando. O graban algo, lo ven, llaman por teléfono fijo a los amigos, van a la cafetería, al bar con sus colegas y hablan de lo que han visto y enseñan el vídeo. Eso también es parte del periodismo ciudadano. Y a mí me parece una maravilla. Y yo espero que esto crezca hasta que se caiga la idea de un mainstream. Porque la información debería ser libre, debería ser gratuita e instantánea y disponible para todo el mundo. De los más ricos hasta los más pobres, hasta el espectrum político de todas partes. Entonces, para poder llegar a ese momento, tenemos que trabajar todos, cada uno haciendo, usando las herramientas con las que más se esté acostumbrado y llevando información a nivel independiente, personal y básico, digamos. Y con eso podemos combatir lo que es la influencia y el poder que tiene el mainstream para dejarle caer al sistema del mainstream y que tengamos exclusivamente redes o fuentes de información independiente que están por todos los lugares, por todas partes y por todas las personas ciudadanas. Gracias por ver el video.